¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se me ha ido? ¿Quién era el ojo? Vaso. Hola. ¿Me ha ido a hacer el pueblo? ¿Cómo me ha ido a hacer el pueblo? ¿Le hablo a hacer algo? ¿Que ha ido? ¿Que ha ido? ¿He visto a hacer 나오는 las actes? No, 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 no No, 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 no. Okay, right, right. Bye. Oh, hey, that's the market. No, I don't know. I don't know what the market is that. What's that market? Are you priced at 3-3? Yes, it's this market. It has many tradies. In tai-la-gul, people have hired a name. They have about 6-3, and this is a new. Okay, I'll give you more money. Can you keep up the mark? How do you go, sir? Can you take an ticket, sir? ¿No? No, no, no. ¿Tienes que estar en el cuarto? ¿Tienes que estar en el cuarto? ¿You estar en el cuarto? ¿Qué? ¿De algún cuarto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. cándas es låtas el es No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.